Cuando actúa el Padre, actúa Dios. Cuando actúa el Espíritu Santo, actúa Dios. Y cuando actúa el Hijo, actúa Dios. Y cuando actúan los tres a la vez, sigue actuando Dios. Y esto, hermano, se le llama la Santísima Trinidad. Hermano, yo antes de convertirme tenía muchos problemas, pero que muchos problemas. Y ahora que he pasado a ser hijos de Dios, no sé, hermano, sigo teniendo los mismos problemas. Porque cuando pasamos el Hijo de Dios, seguimos teniendo los mismos problemas. Pero tenemos que saber descansar en Dios. Pero para que tú lo entiendas mejor, mira, yo sirvo. Señor, Padre, no puedo más con estos problemas. Me pesa mucho esta carga. Ayúdame, Dios mío, porque te necesito. No te preocupes, hija mía. Yo estoy contigo. ¿Habéis visto, hermano? Estas forzas son los problemas que nuestra hermana Lulis tiene. Las peleas con el marido. El hijo es su desvergüenza y no le hace caso. El banco iba a embargar en la casa. Y hermano, cuando ha salido Dios, ha cogido sus problemas y le ha metido en este carro. Porque antes nuestra hermana Lulis no puede. Y ahora los problemas son más llevaderos. Porque hermano, Dios actúa así. Coge nuestros problemas y los hace más llevaderos. Tenemos que aprender es confiar en Dios. ¡Gracias! 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 Sé paciente, espera en Jehová. Aunque tengas problemas en tu vida, Dios te ayudará. ¡Gracias! Todo lo que acontezca al cristiano es para bien. Dios no te dará lo que no puedas llevar. Espera en Jehová. Que esperar en jehová. Espera en jehová. Espera en jehová. Él te dará la solución a tus problemas. Un problema, solo Dios tendrá ese amigo fiel y verdadero Que ríe cuando ríe, si llora, cuando llora Que te tiende su mano, cuando vuelve a tocar De tuya idea, de ti el niño levanta Te dice hijo mío, yo estoy contigo Dios tendrá ese amigo fiel y verdadero Que ríe cuando ríe, si llora, cuando llora Que te tiende su mano, cuando tu fuerte boca Te escucha y te ala, te atiende y te levanta Te dice hijo mío, yo estoy contigo Y hermano, siendo Dios tan grande y tan poderoso Soberano por encima de todo No sé hermano, si yo fuera Él Haría que todo el mundo fuera salvo Sin embargo no es así Porque Dios lo ha hecho todo por amor Y quiere que sigamos por amor y no a la fuerza Pero para que tú lo entiendas mejor Mira y contempla ¡Vamos! ¡Aleluya! 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 Porque tú eres mi mujer Y me tienes que amar y me tienes que respetar Porque yo soy tu marido y tengo más autoridad que tú Mira la iglesia, esa es mi mujer Y como se ha casado conmigo Me tienes que amar y me tienes que respetar ¡Aleluya! 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 Y papá, que a los nueve nos vayamos a cenar ¿Te que viste té? Sí, nena, a las nueve estoy listo ¿Ves iglesia? Esta es mi mujer Y quiero que me quiera por amor, no a la fuerza ¡Aleluya! ¿Habéis visto hermano? Aquí tenemos al esposo representando a Dios Y aquí a la esposa ¡Aleluya!